Que se junten los inquietos para empezar a loquear Si se acomoda o se acomoda, le ponemos tal cristal Tráiganse dos de bocadas, que vamos a parrandear Y se traigan las plebitas, para que se arranque el baile Que le caiga el compadio, para empezar el desmadre Esta noche de parranda, va a ser algo inolvidable Andamos bien alterados, dice toda la plebada Saqué la bolsa de coca, y el toque de marihuana Vamos a ponernos locos, pedos hasta la chingada Y vámonos de parranda con los alterados Toquen los alterados, duros corridos pesados Coquen pedo y cocodrilo, que soy el destrampado Y para variarle un poco, que toquen el marihuana Que vienen los judiciales, escondan bien el perico Porque si ellos lo encuentran, se llevan a compasito Y sin hacer algún ruido, se nos espera el silencio Ya con esta me despido Ya me voy a retirar, porque ya ando bien trabado Ya no les puedo cantar Voy a echarme un toque y pase, para la sangre alterar Música Gracias por ver el video